La salina ¡Qué blanco! Entonces, todo esto que se ve es sal, ¿verdad, Manuel? Pues claro. Oye, si la salina es en Italia, ¿con qué saláis los espaguetis? Pero esta sal es la que se come. ¿Puedo bajar un momento? Sí, baja. ¡Qué blanco! ¡Es sal! Oye, Manuel, ¿qué hay debajo de toda esta sal? No lo sé, no tengo ni idea. Esto ha estado así durante toda la vida. ¿Toda la vida dices? Ahora que me acuerdo, en Bahía Blanca también hay salina. Bahía Blanca, ¿cómo estarán Fiorina y todos los demás? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. No. No lo sé. ¿Qué pasa? Bueno, ya nos hemos quedado solos. Santiago del Estero a la derecha y Tucumán a la izquierda. Tucumán. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos! ¿Qué, vieja? ¿Quieres beber, verdad? Yo también. Bueno, descansaremos un poco. ¿Qué piensas, Tati? ¿Qué? ¡Pájaros! Ahora que me doy cuenta, hacía mucho tiempo que no veíamos pajaritos, con lo que a mí me gustan. Tenía hambre. ¡Qué sitio tan bonito! Aquello parece una casa. Hay que acercarse. ¡Vamos, viaja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!